Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Dos semanas después de Apple haber lanzado iOS 13 Beta 3, después de haber lanzado una semana antes de haber lanzado la Beta 3 nuevamente, hoy tenemos la Beta 4. En este video les voy a enseñar todos los cambios y funciones nuevas que tenemos en esta nueva Beta. Hay muchas cosas, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Ahora, lo primero que les quiero mencionar es el 3D Touch. Ustedes verán que ha cambiado bastante en la Beta 4. Miren cómo se ve en la Beta 3. Ustedes pueden ver que los íconos de las funciones que están aquí son mucho más grandes y también podemos ver que el menú es mucho más grande en la Beta 3. Ustedes pueden ver cómo se ve en la Beta 4. Y también aquí tenemos una función nueva que es para reacomodar los íconos o aplicaciones. Si lo cliqueamos, ustedes verán que en unos segundos los íconos se van a poner a moverse y nosotros podemos poner donde nosotros nos querramos. Ustedes pueden ver que en la Beta 3 no sale esta función y podemos ver que el 3D Touch es mucho más pequeño. O sea, las funciones se ven mucho más pequeñas en la Beta 4. Otra cosa que vamos a encontrar en iOS 13 Beta 4, déjenme quitar el modo oscuro para que se vea un poquito mejor. Lo voy a poner en el modo normal. Ustedes pueden ver que se ve mucho mejor, se ve más separado todas las opciones. Miren cómo se ve en la Beta 3. Déjenme quitar el modo oscuro aquí también para que ustedes vean que se ve mucho más separado todas las opciones. Y los íconos se ven como que un poquito más pequeños, aunque este dispositivo es más pequeño, pero aquí se ven como que más organizados, se ve mucho más el espacio. También si nos vamos donde dice privacidad, aquí vamos a anotarlo también en iOS 13 Beta 4. Yo espero que ustedes estén viendo bien porque aquí tengo la cámara encima y no estoy viendo bien si moví el dispositivo. Yo creo que ahí ustedes están viendo bien. Así que vamos a seguir con las siguientes opciones que tenemos. Si nos vamos donde dice sonidos y vibraciones, aquí vamos a tener una nueva opción que yo no había visto. Si nos vamos hasta abajo, ustedes pueden ver donde dice esta opción, vibración del sistema. Ustedes pueden ver que en iOS 13 Beta 3 no está esta opción. Otra cosa que vamos a encontrar es en el centro de control. Vamos a entrar rápidamente donde tenemos un pequeño cambio. No es algo del otro mundo, pero ustedes pueden notar donde dice acceso guiado. Miren cómo se ve en la Beta 3 el ícono con el candadito es blanco y el fondo es azul. Ustedes pueden ver que aquí dice lo mismo, hace lo mismo. El ícono es blanco con el candadito también es igual, pero ustedes pueden ver que el fondo es como color gris oscuro. Si nos vamos a tiempo de pantalla donde dice límite de comunicación, aquí vamos a tener una nueva opción. Ustedes verán que aquí no está para editar los contactos. De esta forma, desde aquí nosotros podemos editar si tenemos esta opción para poder editar todos nuestros contactos. Podemos ver que en la aplicación de mensaje, el ícono de nota de voz ha cambiado. Miren cómo se ve en la Beta 4. Solamente tenemos este pequeño círculo con esas rayitas en el medio. En la Beta 3 todavía tenemos lo que es el micrófono. Otra de las cosas que vamos a encontrar en iOS 13, en la aplicación de mensaje, es que si nosotros estamos en una conversación o en un grupo, si presionamos lo que es y hacemos 3D Touch en la conversación, ustedes pueden ver que en la Beta 3 nos da lo que es un preview de lo que es la conversación en sí, nos muestra lo que dice adentro. Y también nos salen estas opciones que nosotros podemos responder automáticamente. Miren lo que pasa cuando lo hago en la Beta 3, en la Beta 4, perdón. Miren, solamente me muestra la información de la persona, el número de teléfono para enviarle un mensaje o para crear un contacto si no tenemos ese contacto en nuestra galería. Le muestro esto. También lo podemos hacer con los grupos. En la aplicación de fotos tenemos un pequeño cambio. También no es una cosa grande, pero sí tenemos algo aquí importante. Si le damos a compartir, vamos a darle compartir a esta imagen y nos vamos hasta abajo donde dice gestionar. No quería hacer esto. Vámonos hasta abajo donde dice gestionar. Ustedes pueden ver que en la Beta 4 no sale ningún botón para apagar nada. O sea, no tenemos nada. Ustedes pueden ver aquí donde dice crear una carátula, tenemos el botón para apagarlo. Y también donde dice guardar archivo, tenemos este pequeño switch para apagarlo. En la Beta 4 no tenemos nada de eso. También he notado que en la Beta 4 no salen casi todos los shortcuts o atajos que nosotros tenemos en la aplicación. Como ustedes pueden ver, aquí me salen algunos de lo que yo tengo en la aplicación de atajos. Uno de los cambios más grandes lo vamos a encontrar en la aplicación de buscar mi iPhone o donde estoy. Si nos vamos donde dice dispositivo, ustedes pueden ver que tenemos varios cambios que me parecen muy buenos. Como por ejemplo, si le damos donde está el dispositivo, ustedes pueden ver que nos sale este pequeño círculo que está parpadeando en la Beta 4. Miren cómo se ve en la Beta 3, no hace nada de eso. También podemos ver que en la Beta 4 han cambiado lo que es reproducir sonido, llegar al lugar. También han cambiado el diseño, aunque aquí no se ve mucho, pero ustedes pueden ver que el diseño es diferente. También han cambiado lo que es el ícono de las notificaciones. Ustedes pueden ver aquí cómo se ve. Se ve rojo con la campanita y de este lado se ve con este pequeño rectángulo en el medio. Y también podemos ver que es verde. Y como podemos notar, el ícono donde dice marcar como perdido, lo han cambiado también. Ustedes pueden ver que aquí es redondo con este candadito y aquí solamente sale lo que es como un pequeño radar. Les quiero mostrar dos cosas bastante importantes que me parece que ustedes deben saber. Ustedes saben que en iOS 13 tenemos una opción que sí nos puede leer los mensajes cuando nos llegan automáticamente. O sea, le puede responder a la persona automáticamente si tenemos los Airpods conectados. Les voy a mostrar algo que he visto y que he podido notar. Ustedes pueden ver que aquí está la opción para los mensajes. Como por ejemplo, si no tenemos los Airpods conectados, si le hacemos 3D Touch, ustedes ven que no pasa absolutamente nada. Todas estas opciones funcionan con el 3D Touch, excepto esta es la opción para lo que es anunciar los mensajes de texto y para responder. Miren lo que pasa cuando se conectan los Airpods. Ustedes verán que va a cambiar de color. Como ustedes pueden ver, está en color gris, pero cuando conectamos los auriculares, lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver que están abiertos. Mírenlo aquí. Lo voy a presionar aquí. Y ustedes pueden ver que están ahí. Lo voy a presionar para que se conecten. Y ustedes ven que automáticamente cambia de color. Y lo más interesante es que si hacemos 3D Touch, ahora sí funciona. Me imagino que esto es un error, pero ustedes pueden ver que si lo desconecto, ustedes verán, lo voy a desconectar y van a ver que cambia de color en unos segundos. Lo voy a quitar y cuando lo ponga, ustedes verán que en unos segundos se va a cambiar al color gris, como le mostré al principio. Quizá tome un poquito de tiempo, pero he notado de que sí cambia al color gris cuando está desconectado. Vamos a esperar a ver si se quita. Vamos a cerrarlo. Vamos a abrir esto nuevamente para ver si se quita. Y como ustedes pueden ver, aquí se ha quitado. Aquí se ha vuelto a poner del color gris y si lo conecto se va a poner rojo otra vez. Otra cosa que les quiero mencionar que me parece importante es el nuevo menú que tenemos en 3D Touch. Como ustedes pueden ver, ahora no sale esto en el medio. Las opciones para llamada, buscar contactos y todo esto, ahora no sale en el medio, ahora lo sale en el lado. Y también otra cosa es que ahora se siente como si es el 3D Touch en sí. Ya no se siente como cuando presionamos y tenemos que dejarlo aquí. No, solamente presionamos una vez y cuando vibre un poquito, ya lo podemos soltar y automáticamente es instantáneo. Es como el 3D Touch. De verdad, la única diferencia es que cuando entramos, vamos a decir, a una foto a Instagram, no podemos hacer la opción de expandir la foto. Ya aquí la podemos expandir, pero no podemos presionar otra vez. Pero se siente como si es el 3D Touch en sí. Uno de los errores que han corregido en la Beta 4 es que ahora cuando estamos buscando cualquier cosa en modo oscuro, ustedes saben que no se veía nada bien. La vara de buscar, ustedes saben que no se veía bien cuando estábamos en el modo oscuro. Déjenme ponerlo aquí rápidamente. Que no se veía bien en iOS 13 Beta. En cualquier Beta que ustedes estaban, no se veía bien. Ustedes pueden ver que aquí no se ve. Ahora lo voy a poner en la Beta 4 para que ustedes vean de que ahora esto lo han arreglado. Se ve mucho mejor. Si encuentro el modo oscuro aquí, miren, ahora sí se ve cuando nosotros estamos buscando. Miren, aquí se ve apropiadamente, no como aquí. Aquí ustedes no pueden notar prácticamente nada. Vámonos a la aplicación de Siri Atajo que tenemos algunas cosas que les quiero mencionar. Entramos rápidamente. Yo voy a guardar, voy a esconder algunas de esas cosas porque no quiero que ustedes vean esos números de teléfono. Sí, entramos y vamos a agregar una nueva acción. Ustedes pueden ver que ahora en la Beta 4 nos salen muchos de nuestros contactos. Nos salen nuestros contactos favoritos, principalmente en la parte de arriba y con las personas que ya nosotros hablamos, vamos a decir continuamente. Ustedes pueden ver que desde aquí podemos agregar una acción directamente. Desde aquí en la Beta 3, ustedes pueden ver que solamente nos salen algunas sugerencias de localizaciones y en Siri que esto está en la parte de abajo. Lo que les voy a mencionar ahora tiene que ver con la aplicación de salud, especialmente para las mujeres. Ahora pueden monitorear lo que es su ciclo menstrual. Lo pueden hacer directamente desde la aplicación de salud. Antes esto no estaba. Como ustedes pueden ver, aquí está control del ciclo. Esto es especialmente para las mujeres. Tomé una captura de pantalla porque esto no lo había visto antes. En la aplicación de notas tenemos un pequeño cambio. Lo podemos ver desde que entramos a la aplicación. Si estamos en una, vamos a decir, en una nota o cualquier cosa que nosotros tenemos. Podemos ver que la paleta de escoger los colores es diferente. Miren cómo se ve en la Beta 3 y miren cómo se ve aquí en la Beta 4. La aplicación de cartera también ha recibido un pequeño cambio. Ustedes pueden ver cómo se ve en la Beta 3. Los íconos solamente se ven como tarjetas. Como pueden notar en la Beta 4, dice los pases para abordar y los boletos en un mismo lugar. Aparece lo que es este pequeño ícono con el signo de música. Este otro que parece un pequeño papel con una taza. Aparece un pequeño papel con el signo de una cámara, un avión, un regalo y también aparece el gorro de graduación. Estos son algunos de los pequeños cambios que vamos a encontrar en la aplicación de cartera. Si nos vamos a Widget, vamos a encontrar aquí también un pequeño diseño. Vámonos hasta abajo. Ustedes pueden ver que el botón de editar ahora es ovalado, ya no es redondo como lo era en la Beta 3. Ustedes pueden ver aquí es redondo y aquí es como ovalado. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con la aplicación de Safari. Así que vamos a entrar. Déjenme ver si ustedes me están viendo ahí. Vamos a entrar a la aplicación de Safari y vamos a poner el dispositivo en modo horizontal de esta manera. Y si presionamos en una de las páginas que tenemos aquí abiertas, se llama 3D Touch. Ustedes pueden ver que nos sale este pequeño menú. Espero que me estén viendo bien. ¿Dónde tenemos estas cuatro opciones? Copiar, cerrar todas las pestañas, ordenar pestaña y también ordenar por pestaña. Tenemos estas cuatro opciones que salen en iOS 13 Beta 4. En la Beta 3, estas opciones no están. Ahora vamos a hablar de los errores que han corregido en la Beta 4. Vamos a quitar este dispositivo y vamos a ponerlo aquí. El primero que le quiero mencionar es el que le mostré ayer en el video que cualquiera podía entrar donde dice contraseña y cuenta. Aquí podía entrar cualquier persona solamente dando de esta manera. Ustedes pueden ver que ahora no pasa nada cuando yo le doy de esta manera. ¿Se recuerdan que le mostré en el video de ayer o antes de ayer? Me parece que si le dábamos muchas veces aquí podíamos entrar sin necesidad de poner o de identificar nuestra cara o nuestro Touch ID. Esto lo han resuelto. También otra de las cosas que han resuelto es en la aplicación de YouTube. Muchos de ustedes han reportado, incluso yo he tenido la experiencia de que la aplicación se me ha frisado muchas veces cuando la estoy utilizando. Esto hay muchas personas que lo han reportado de que no le ha pasado nuevamente cuando instalaron la Beta 4. Yo lo pude notar y en lo que he estado utilizando la Beta 4 no se me ha frisado la aplicación en ningún momento. Es posible que para muchas personas todavía se le siga frisando, pero todavía yo no he tenido la experiencia o no se me ha frisado después de haber instalado la Beta 4. Ahora les voy a mostrar un pequeño boot que tenemos en la Beta 4. Miren, en Safari, vamos a decir Safari, entramos a cualquier página que nosotros podemos utilizar. Si hacemos 3D Touch en cualquier link de esta manera, ustedes pueden ver que nos sale esta opción abrir en una pestaña nueva. Miren lo que pasa en iOS 13 Beta 4. Esta opción ya no está. Me imagino que esto es un bug, que es un error, que la van a poner para atrás en una futura Beta. Yo espero que sí, porque esta opción me parece muy importante. Si nosotros tenemos una página y queremos entrar a un link, solamente hacemos 3D Touch y podemos hacerlo desde aquí sin necesidad de abrir otra página para poder pegar el link y después abrirlo nuevamente. Así que estos son algunos de los errores y cambios que vamos a encontrar que han corregido en iOS 13. Yo sé que hay muchas cositas más que tal vez yo no encontré, que no les pude mencionar. Si ustedes encuentran algo que no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también si muchos de los errores que ustedes tienen o han tenido en betas anteriores lo han corregido, también déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. También si este video te ha gustado, por favor dale like porque toma mucho tiempo estudiar el sistema y también grabar este video y editarlo. Así que por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.